Que la Iglesia es noticia, que el Evangelio es noticia. Dios es noticia. Bienvenidos a la emisión 236 de Dios es noticia. Los invitamos a que nos acompañen a hacer un recorrido por la información más relevante de la Iglesia que peregrina en Puebla. Estos son los titulares. Retiro juvenil vocacional Consagración de altar Bajada de la Virgen de los Remedios Dejen que los niños vengan a mí Encuentro anual de centros de formación bíblica 500 años de la llegada del Evangelio a México Vamos con la información Con la participación de más de 60 jóvenes varones Se llevó a cabo el pasado 1 y 2 de junio El retiro mensual organizado por la pastoral vocacional Con el tema Discernir para elegir Y tuvo lugar en el Seminario Menor Palafoxiano La finalidad de estos retiros Es principalmente ayudar y acompañar a los jóvenes A hacer un discernimiento vocacional Para que puedan tomar una decisión Que sea fruto de la oración y acompañamiento Con gran entusiasmo El pasado 2 de junio La Parroquia de Santa María de la Natividad Recibió a Monseñor Francisco Javier Martínez Castillo Obispo auxiliar de Puebla Para consagrar el nuevo altar donado Por una generosa familia A la capilla Dedicada a Nuestra Señora de la Asunción Correspondiente a la parroquia En la solemne celebración Monseñor Francisco estuvo acompañado Por el párroco Jesús Genis Por los vicarios Mauricio Jiménez y José Manuel Tobón Así como por los fieles de la comunidad En el marco de la fiesta de la visitación de la Virgen María A su prima Santa Isabel El Pontificio Seminario Mayor Palafoxiano Recibió con gran alegría y devoción La visita de la Virgen de los Remedios Por decimosexto año consecutivo Por este motivo Se celebran misas, rosarios Y los seminaristas colocan coloridos altares Correspondientes a cada zona pastoral La solemne Eucaristía Con la coronación de la Virgen Fue presidida por el arzobispo de Puebla Monseñor Víctor Sánchez Espinosa Acompañado de Monseñor Francisco Javier Martínez Quien al finalizar la misa Coronó la imagen de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción Cuatro nuevos monaguillos de la Parroquia de Jesús Obrero Y Santa María de Guadalupe en Amalucán Recibieron sus sotanas y roquetes Para servir al Señor en el altar Estos cuatro niños forman parte del equipo Camino, Verdad y Vida Que está conformado por 20 monaguillos El Colegio Bíblico Apostólico Diosesano de Puebla Llevó a cabo el 24 Encuentro Anual de Centros de Formación Bíblica Que tuvo lugar en el Seminario Mayor Palafoxiano Los asistentes participaron con devoción de las charlas Hora Santa y la Eucaristía Que fue presidida por el Arzobispo de Puebla Monseñor Víctor Sánchez Espinosa El Ministro General de la Orden de los Frailes Menores Fray Macino Fusarelli Concluyó su visita con motivo de los 500 años De la llegada de los primeros franciscanos a México Para transmitir el Evangelio Realizó por la provincia franciscana del Santo Evangelio en México Uno de los lugares que visitó en Puebla Fue el Convento de San Gabriel y la Biblioteca Franciscana de Cholula A donde lo acompañaron el Ministro Provincial Fray Joel Cosme y una comitiva de Frailes del Gobierno General Les presentamos la agenda de los próximos días La Capilla de la Santa Cruz correspondiente a la Parroquia de la Preciosa Sangre de Cristo Que es administrada por los Frailes Menores Capuchinos Invita a apoyarlos a recaudar fondos para la construcción de la Capilla Mediante la compra de un boleto para la rifa de 100 mil, 50 mil y 25 mil pesos El costo del boleto es de 200 pesos Y el sorteo se realizará el 28 de julio de este año Terminada la misa de las 10 de la mañana Del 25 al 28 de julio Puebla será sede del Encounter Magdala 2024 Un encuentro de gente joven y de corazón joven Que a través de peregrinaciones, oraciones, cantos y acompañamiento Busca vivir una experiencia del amor de Cristo Y debido al conflicto actual de Oriente Próximo Magdala decidió traer una experiencia de la Tierra Santa a México El evento contará con la presencia del arzobispo de Puebla Monseñor Víctor Sánchez Espinosa Así como de varios artistas musicales católicos Hasta aquí la información Agradecemos nos hayan acompañado Y los esperamos en la próxima edición de Dios es Noticia ¡Gracias!